Tu cárcel es mi calabozo Sería muy buena suerte El siempre quererte Dime donde hay que firmar Yo solo rozo en el gozo De querer estar Atrapado en las redes de aquel amor Mi pedestal Serías mi reina y yo tu fular Vida no te hagas el rogar Yo sé que puedes platicar Un ratito por día Y te vas a enamorar Y no voy despacio como quisiera Pues después Alguien se podría adelantar Sensación de amor yo te daré Y siempre será muy como él Me postro ante tus pies Para mi amor declarar Y mi sinceridad Que siempre te voy a amar Vida no te hagas el rogar Yo sé que puedes platicar Un ratito por día Un ratito por día Y te vas a enamorar No voy despacio como quisiera No voy despacio como quisiera Para mi amor declarar Para mi amor declarar Y mi sinceridad Que siempre te voy a amar No voy despacio como quisiera No voy despacio como quisiera